¿Quién no ha tenido un familiar que es considerado la oveja negra de la familia? En toda familia existen las ovejas blancas y las ovejas negras. Por ejemplo, yo soy la oveja negra de mi familia, ¿viste? Es que en más de alguna oportunidad queremos pasar lo más desapercibido posible. Pero a veces nuestros más cercanos hacen que no nos sea y debamos acarrear con el problemilla. Sin embargo, los famosos tampoco están exentos de sufrir este fenómeno. Un familiar polémico. La gente que tuviera algo que esconder no debe estar en la tele. Distinto que hay cosas que nosotros no queremos exponer. Pero si tuvieras algo que esconder yo creo que no hay que estar en la tele. Yo creo que hay que estar en otro lado, en una oficina o más bajo perfil. Tuvieron que pasar varios años para que Cecilia Boloco confesara su cruda verdad en un programa de televisión. Luego de que se dijera supuestamente que era ella quien dificultaba los encuentros de su pequeño Máximo con Carlos Menem. Finalmente contó el drama que tiene su hijo para poder ver a su padre. Desafortunadamente Máximo no tiene un padre presente y por muchos años hizo un gran esfuerzo por mantenerlo lo más cerca posible de él. Tremendo cachito para la ex Miss Universo. Quien durante mucho tiempo su ex marido ni siquiera le contestaba el teléfono. Aunque sus declaraciones no quedaron ahí. Máximo remató diciendo Siempre lo he intentado. La verdad dije que si él no intentaba buscarlo yo no iré más a la montaña. Porque la verdad nos estamos desangrando en esta búsqueda. Y si él no muestra interés así será. Un tema que encuentro que es más delicado. Porque hay un niñito que ya va al colegio y que ya entiende. Y está él de por medio. Yo a él lo dejaría fuera de esta polémica farandulera. Y que eso se resuelva en un ámbito más privado. Es ella la que viaja a Argentina. Ha ido varias veces. Se preocupa de llevar a Máximo. Y también de que tenga un contacto con su padre. Así que si ella lo dice tiene que ser así. Creo que en el fondo una madre generalmente tiene que dejar las puertas, ventanas y todo abierto. Para que los padres se puedan relacionar con sus hijos. Y si él no muestra un interés mayor en el fondo no es culpa de Cecilia sino de él. No olvidemos que Menem fue condenado en su país a 7 años de prisión por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Y dada su avanzada edad pidió el beneficio de arresto domiciliar. Muchas veces los padres pueden causar más dolor de cabeza que los mismos hijos. Si no es cosa de recordar el episodio protagonizado por el cantante Américo y su progenitor. A quien sorprendieron vendiendo discos piratas de su hijo. Sin embargo esto no es algo que haya empezado a hacer ahora. Sino que lleva más de 26 años ganándose la vida como vendedor ambulante. Ante las críticas realizadas de su padre. Américo no dudó ni un segundo en salir en defensa de Melvin. Él hace lo que hace porque le gusta. Le fascina y tiene la libertad para hacerlo. Yo creo que cuando los papás hacen ese tipo de situaciones lo único que uno como hijo tiene que hacer es apoyarlo. Y ojalá Melvin se dé cuenta que esto también le provoca un ruido mediático a Américo que no tiene que por qué estarlo pasando. Y si de hijos hablamos, Julio Videla pasó una rabieta que ni les cuento. Ya que luego de 30 años se hizo pública la historia de una canita al aire con su secretaria y libretista, Balvin Adonoso. Él dice ser hijo tuyo, se comunicó con intrusos, le hicieron una entrevista, le habló con nosotros. Y queríamos consultarte a ti si es cierto. Mira, si se trata de eso vas a tener la de Pascua. No, esas cosas no las... ¿Tenemos la foto aquí, Julio lo ubica a él? No, por favor. Mirá. ¿Por qué no habla con la mamá? ¿La señora Balvina tú la ubicas así? A ella sí, la Balvina sí. ¿El hijo de ella? ¿De la señora Balvina que trabajó contigo? No, pero ahí está que yo... No, no. ¿Pero qué motivos tendría Rodrigo Videla para destapar la olla? ¿Y de quién solo se conoce su existencia ahora? Decidí hablar por lo mismo, porque me cansé de estar oculto, me cansé de que él dijera a los cuatro vientos, hablara de su familia perfecta, de tener a su único hijo. Ahora salí yo y también salió otro. Entonces se ve que no era una persona transparente. Y si hubiese sido tema económico, yo quizás cuando quedé sin trabajo la primera vez, después de trabajar en una emisora, una radio en Santiago, no hubiera ido a trabajar, el supervisor de lavado de auto, o me hubiese quedado dos años buscando trabajo, hubiera ido o a hablar con él, para que me pusiera en algún puesto, o haber ido a algún programa de televisión donde ofrecían dinero y haber contado esta verdad. Y haber contado esta verdad. Fernando González puede ser un ídolo en el deporte, pero tampoco se salva de tener un pariente polémico. Y es que su tío Sergio Ciufardi Muñoz fue asesinado por un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico por parte de la banda Los Guarenes, en la población San Gregorio. ¿Y qué me dice del negro piñera envuelto en situaciones un tanto incómodas para el presidente? ¿O no se acuerda de los dimes y diretes con su expareja Belén, la hospitalización por una aparente depresión, y quién sabe qué otra cosa más? Ahora que al presidente le restan solo meses para terminar su mandato, el negro es el más feliz, pues el papurri asegura que se ha sentido perseguido por el solo hecho de ser familiar del presidente. Y Carola Mestrovich no podía quedar afuera, ya que su padre fue detenido por tráfico de drogas en 2010, o la hermana de Arturo Vidal, quien fue arrestada por robo a un cajero en el 2012. Como puede ver, las ovejas descarriadas están hasta en las mejores familias, y nuestros famosos también deben lidiar con un familiar que dé más de un simple dolor de cabeza.